Hola a todos, bienvenidos a la lección número veinticuatro. En esta lección vamos a ver vocabulario acerca de las vestimentas. Ropa o prendas de vestir se dicen clothes. Clothes. Esta palabra está en plural, no se refiere solamente a uno, se refiere a muchos, por eso está con la terminación ES. Clothes. Ropas o vestimentas. Ok, empezamos. Dice, estos son clothes. Clothes are also called garments. La ropa o ropas, como decimos en español, o prendas, son también, are also, es también, cold, llamados, vestimentas, garments. No, entonces acá tenemos a estas mujeres mirando ropa o vestimentas. Clothes. Vestimentas. Blue jeans. Blue jeans, estos son los jeans, ¿no? Los pantalones de, ¿cómo le decimos? Ya ni me acuerdo. Blue jeans son los jeans, en español también lo llamamos jeans, ¿no? No sé cuál sea la palabra en español. Bueno, le dicen acá blue jeans no necesariamente porque son azules, sino que por el material, el material que es bien grueso, ¿no? Se dice blue jeans. Blue jeans are pants. Dice, los blue jeans son pantalones. They are made from denim. De ellos están hechos de un material que se llama denim. Blue jeans están hechos de un material denim. Ni sabría decirte qué tipo de material es este, pero supuestamente los jeans se hacen de este material llamado denim. Bueno, acá tenemos una oración que está en el presente simple con verbo to be. Tenemos el de que es plural y ahí está el verbo to be are en el plural. Made. Este es como un presente perfecto. Made. Hecho. Esto está en el pasado. Ellos están hechos from the denim. Ok, ¿qué más son? Dentro de las vestimentas también tenemos los cinturones, que sería belt. Esto solo para un cinturón. Para cinturones serían belts. Acá dice, belts are worn around the waist. Dice, cinturones, plural, are worn. Acá tenemos otro presente simple perfecto. Y acá está esto, el are, el verbo to be, está en el presente. Y el worn está en el pasado. El presente de este verbo es wear. W-E-A-R, pero como está en el pasado perfecto, entonces es worn. Dice, cinturones son usados around, es alrededor, the waist, de la cintura. Belts are worn around the waist. Dice, this is a leather belt. It has a buckle. Dice que este es, ok, cuero. Leather es cuero. Un cinturón de cuero. Leather belt. Dice, it has a buckle. A buckle es esta cosita de acá que termina en el cinturón. Tiene un buckle. Ese es el buckle. Ok, dentro de las vestimentas tenemos también las botas. Botas se dice boots. Boots. Esto está en el plural, ¿verdad? Porque generalmente tenemos dos pies y siempre van a ser plural. Boots. Boots are worn on the feet. Las botas o botas son usadas en los pies. Acá tenemos otro presente perfecto. Está compuesto por el verbo to be que está en forma presente. Y el worn está en pasado perfecto. Botas son usadas en los pies. On the feet. Boots protect the feet and keep them warm. Dice, botas protect, protegen, the feet, los pies. And keep them warm. Y mantienen a ellos calientes. Ahora, este feet está en el plural. Si solamente hablamos de un pie, sería foot. Estas dos es se convierten en o. Foot es para uno. Pero feet es el plural. Es más de uno, ¿no? Esto está en el presente simple. Protect. Y keep. Presente simple. ¿Qué más? También tenemos vestidos. ¿Cómo se dicen los vestidos? Dress. Ahora, esto solo es uno, ¿no? Dress, vestido. Vestidos se dicen dresses. Acá dice, women wear dresses to work in Paris. Dice, mujeres wear, usan. Acá está el presente de usar. Vieron que el pasado de perfecto de wear es worn, ¿no? Ok, acá dice, entonces, women wear, las mujeres usan, mujeres usan, dresses, vestidos para trabajar, to work, en parties, en para fiestas. Parties son fiestas. ¿Qué más tenemos en vestidas? Tenemos también las faldas. Skirt. Esta es una falda. Skirt, perdón. Skirt. Women wear skirts with blouses or sweaters. Dice, women es plural. Si es solo para una mujer, esta S convierte en a woman. Y woman es solo uno. Pero cuando se termina con E, women es para mujeres. Perdón. Ok, dice, usan wear skirts. Usan faldas, plural. With es con blouses. Blouses son blusas. Or sweaters. Sweaters. Chompas. O con chompas. Para decir O en inglés dicen or. Aumentan la R más para decir o. Or. Ok. ¿Qué más tenemos acá en las vestimentas también? Blouse. Blusa. Esta es una blusa. Blouse. Women wear blouses with pants or skirts. Dice, mujeres wear, usan blusas, blouses with pants, con pantalones. Or skirts. O con faldas. ¿Qué más? ¿Qué se dicen los zapatos con tacones? High heels. Esto viene básicamente, literalmente, se traduce este heels. Son los talones. Heels son talones. Como en los talones están los tacones, ¿no? Entonces, por eso en el inglés se dice heels. High heels. High es alto. Entonces, significan altos talones. Literalmente, se traducen como altos talones. O talones altos. ¿No? 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 Entonces, estos zapatos con tacones se dicen high heels. High heels are women's shoes. Dice, los high heels, tacones, son zapatos de mujeres. Women's shoes. Women's shoes. Acá tenemos este apóstrofe, que básicamente es un posesivo de lo que se está hablando. Cuando, ¿se acuerdan que les expliqué que cuando vemos una, un apóstrofe más una, ese, está refiriendo un posesivo. Se está refiriendo a un posesivo. En este caso dice que los high heels son zapatos de mujeres. Women's shoes. ¿No? Es como al decir, Isabella's house. Isabella's house. La casa de Isabella. O Isabella's shoes. Los zapatos de Isabella. ¿No? Entonces, este es un posesivo. Women's shoes. The heels on high heels are usually one and a half to four inches tall. Dice, que los tacones, the heels on high heels, dice, Estos tacones en zapatos de tacones, the heels on high heels, are, son, usually, usualmente, dice, de uno y medio a cuatro pulgadas de alto. Yo sé que en el, en el español, en otros países que no son en los Estados Unidos, usan las medidas por centímetros y por metros, pero aquí en los Estados Unidos se usa la medida por pulgadas y pies. No, pulgadas son más grandes que los centímetros, entonces, acá dice que los tacones van desde uno y medio pulgadas a cuatro. No, pero hay tacones que van hasta seis, 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 ya. Ok. ¿Qué más? En vestimenta también tenemos suit. ¿Qué es un suit? Un suit es una vestimenta completa de un hombre, una vestimenta profesional que está compuesto de un saco, una camisa, una corbata y pantalones. A eso se refiere a un suit, es una suit completo, suit se dice. Si es plural son suits, ¿no ve? Ok, acá dice, A suit includes a jacket and a matching pair of pants. Dice, dice, un suit incluye un jacket, una chaqueta, un saco, ¿no? Que le decimos nosotros. En a matching pair y unos pantalones que van de conjunto con el saco. Matching quiere decir que son igualitos, ¿no? En material y en color. Pair of pants. Eso es suit, 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 suit. Ok. Este es un presente simple, una oración en presente simple. Pair is part of pants, de pantalones. ¿Qué más? Tenemos también un school uniform, que los uniformes escolares. No, school es escuela, uniform es uniforme. Ya sabemos que los uniformes escolares varían. Normalmente allá en Bolivia usamos guardapolvos, ¿no? Eso se llamaría school uniform. Acá hay un ejemplo de una blusa y una, como un pequeño vestido. Some children wear uniforms to school. Dice, algunos, some es algunos, niños, en plural, children, wear, usan, esto es, esto es, esto es school, uniformes para la escuela. Uniformes to school. Uniformes to school. Uniformes to school. Ay, perdón. Se me fue. Popular uniform colors are navy blue or beige. Dice, uniformes populares o populares uniformes de colores son azul. Navy blue, navy blue es azul oscuro, más que todo, navy blue es azul oscuro, si no me equivoco, or beige o gris. Esos son los colores más frecuentes en los uniformes, dicen. Popular uniform colors are navy blue or beige. ¿Qué es esto entonces? Acá tenemos un coat, que es un abrigo. Coat es un abrigo. Coats are worn over clothes. Dice, los abrigos son worn, pasado perfecto, usados, over, over es encima de, ropa cuando está frío afuera. ¿Ok? Cold es frío, outside es afuera, inside es adentro. Acá tenemos un presente perfecto, que dice, acá está el verbo to be, más el pasado de where. ¿Qué más? También tenemos en ropas, jaquetas o chamarras, ¿no? Chamarras, chaquetas. Esto es un jacket. Esto le llaman jacket. People wear jackets when it is cold or cold. Dice, la gente, people es gente, wear, usan jackets when, cuando, it is cool, cuando está fresco or cold, o frío. Jackets are shorter than coats. Las jackets, dice, son cortas que los abrigos, ¿no? Los abrigos son largos, pero jacket es nomás algo más corto. ¿Qué más tenemos? También tenemos sweater. Sweater es chompa. Esta palabra viene del verbo sudar, porque suet es sudar. Entonces, sueder es como una sudadera. Aquí en otros países a las chompas las llaman sudaderas también, ¿no? Sueders or sweaters are made from yarn. Dice, normalmente las chompas están hechos de lana, ¿no? Yarn es lana. Sweaters, chompas, keep people warm. Mantienen personas o a las personas calientes. Sweaters keep people warm. ¿Qué también tenemos acá en el vestimenta? Scarves, bufandas, scarf. Esto solo es para uno. Para varios es scarves. Scarves. Scarves are worn around the neck. Las bufandas son usadas. Guants warm around, alrededor de el cuello. The neck. Scarves keep people warm in the winter. Scarves, bufandas, keep, mantienen a la gente caliente en el invierno. Winter es invierno. ¿Qué más? Tenemos también guantes que se dicen gloves. Gloves. Esto está en el plural, ¿verdad? Porque son dos. Porque tenemos siempre dos manos. Para uno solo sería glove. People wear gloves to keep their hands warm. La gente, gente usa, wear gloves, guantes, para mantener sus, their. Este sus, their, es el posesivo de, they. Hands. Manos. Calientes. ¿Qué más? Estos son mittens. Estos mittens también son guantes. Guantes. Pero le llaman mittens para niños. Mittens. Children wear gloves to keep their hands warm. Children wear gloves to keep their hands warm. Los niños usan los guantes para mantener sus manos calientes. No, estos están más que todo tejidos. Me imagino que por eso también le llaman mittens. Ok. También que hay en ropa tenemos las pijamas. Y acá se dice pijamas, pijamas. Pijamas. No pijamas, pijamas. Pijamas son, ¿no? Las pijamas son las que usamos para dormir. People wear pajamas to bed. La gente o gente usa pijamas, pijamas, para la cama, dice to bed, para ir a la cama, ¿no? Pijamas are comfortable. Las pijamas, dice, son cómodas. ¿Qué más tenemos? Sleepers. Ah, ya me olvidé. ¿Qué se dice? Pantuflas. Ya me acordé. Pantuflas. La Sule me acordó de esto el otro día. Pantuflas. Pantuflas. Pantuflas son usadas, warm, inside, dentro la casa. No las pantuflas usamos dentro de la casa. Ellos, dice, son puestos adentro y afuera. No son como las chancletas que metes tus pies sin abrochar ni abotonar nada, ¿no? Las sacas y las metes. Son fáciles. Entonces, está diciendo, they are sleep. Por eso se dicen sleepers, porque metes y sacas tu pie sin ninguna dificultad, ¿no? Por eso se dicen sleep. Slipper viene del verbo como resbaloso. Slippers. Viene de ese verbo. Entonces, tu pie resbala adentro y sale. Es fácil. Más que todo el concepto viene de ahí. Prom clothes. Estos son vestimentas de cuando alguien está yendo a una promoción, ¿no? Prom, se llama prom clothes. This couple is dressed for their high school prom. Dice esta pareja. Couple es pareja. This couple is dressed. Está vestido, vestido en el pasado, ¿no? Este es un pasado perfecto también. For their high school prom. Para su promoción de bachillerato, ¿no? ¿Qué más? Si acaso terminamos. Esto es un gown. Un gown es una, un vestido de una mujer que se usan para, fiestas o cenas formales. Gown. Le dicen gown. Gowns are worn to parties, formal diners, and proms. Estos gowns, dice, son usados para fiestas o cenas formales y promociones. Este es un taxido. Taxido, ya creo en el español también decimos un tuxedo, ¿no? Tuxedo o algo así. Pero bueno, este es un taxido que está, se usa también para eventos muy formales, ¿no? Que es los hombres, para los hombres, ¿no? Esto se dice taxido. A taxido is a black jacket with a satin label. Dice, un taxido, dice, es una prenda de vestir, ¿no? Es que es necesariamente black, negro. Un, tiene con satín, dice, es un satín. Es un tipo de material muy especial y muy, muy, muy caro, ¿no? Muy especial y muy caro para eventos especiales. Y es negro. Y tiene un satín, satín negro. Entonces, este es un taxido que tiene un black jacket con un satín label. No estoy segura que es label, la verdad. Pero debe ser el material porque acá dice que es, que tiene, un taxido es un black jacket con un satín label. Por ejemplo, taxidos have matching pants. Dice, los taxidos tienen pantalones iguales a la chaqueta, ¿no? ¿Qué más? Tenemos un slips. ¿Qué son los slips? Serían las camisas, ¿no? Que para las mujeres que se ponen debajo de la ropa, ¿no? Las camisas. La camisa, entonces, dice, slips, slip. Slips are worn. Dice que slips se usan bajo las vestidos y las faldas también. Dices, this is a full slip. Este es una camisón completo. No hay, hay también camisones con tipo falda nada más y uno va a usar faldas. Entonces, se llaman slips, slip. Y por último, el fin. Bueno, les dejo con esto. Y nos vemos en la próxima clase. Shalom.